Ya te he dicho tantas veces Que te doy mi primavera Si es a cambio de billete Y una moto de primera Sabes bien que protegerte Tierna mente y consolera Y es un arte que llevo en mi sangre Y no, no lo tiene cualquiera Los chulos son pa' cuidarlo Y tú no lo haces así Los chulos son pa' cuidarlo No me tengas porque sí Los chulos son pa' cuidarlo Y pa' toda la vida entera Los chulos son pa' cuidarlo Que ellos cuidarán de ti Ay, a tu vera, a tu vera Ay, a tu vera, para ser feliz Ay, a tu vera, a tu vera Ay, a tu vera, para cuidar de ti Ay, a tu vera, a tu vera Ay, a tu vera, ya mejor así Ay, a tu vera, a tu vera Ay, a tu vera, ya te va a morir Ya te he dicho tantas veces que tú has sido la primera Y que todos mis ritos mejores se hacen por buen tus caderas No hagas caso de las voces, libre baje de hechicera Porque en sueños me conoce como al príncipe que espera Los chulos son pa' cuidarlo y tú no lo haces así Los chulos son pa' cuidarlo, no me tengas porque sí Los chulos son pa' cuidarlo y pa' toda la vida entera Los chulos son pa' cuidarlo y ellos cuidarán de mí Allá tu vera, tu vera, allá tu vera para ser feliz Allá tu vera, tu vera, allá tu vera para cuidar de mí Allá tu vera, tu vera, allá tu vera ya mejor así Allá tu vera, tu vera, allá tu vera ya está pa' morir Allá tu vera, tu vera, allá tu vera para ser feliz Allá tu vera, tu vera, allá tu vera para cuidar de mí Allá tu vera, tu vera, allá tu vera ya mejor así ¡Vaya, tu veras, tu veras!